¿Qué tal gente de YouTube? Antes que nada quiero comentarles que las tortugas ya están invernando, por lo que no las verán en este video. E invernando es un decir, lo que pasa es que el estanque no tiene calentador, y ahorita en invierno las sacamos y las ponemos en un lugar más cálido. Y regresando al tema quiero mostrarles cómo se han extendido estas plantitas acuáticas, y también quiero mostrarles cuántas especies hay, por lo que sacaré unos ejemplares en estos platos, pero antes de eso tengo que sacar agua del mismo estanque para poder ponerlas, y tiene que ser agua del mismo estanque para que no resientan el cambio y no se estresen tanto. Ya que terminé de sacar el agua, es momento de sacar las plantas, y para esto me ayudaré con estos ganchitos. Y mientras hago esto quiero hablarles un poco de estas plantitas, ya que aparte de que sirven como adorno, tienen otras peculiaridades, como limpiar el agua, ya que estas son buenas absorbiendo nitritos y nitratos, y otro tipo de sustancias que provienen de las heces de las tortugas, sirviéndoles estas como abono. Como puedes ver el agua se está poniendo verde, ya que desde que saqué a las tortugas no he hecho cambios de agua, y vaya coincidencia amigos, ya que también estas plantitas nos ayudan a eso, ya que cuando tapicen toda la superficie no dejarán entrar la luz del sol, y las algas empezarán a morir. La primera que quiero que vean es esta pequeñita, que parece una estrella de mar, y eso la hace muy bonita. Esta plantita fue una de las dos últimas que introduje al estanque. Si has visto mis videos anteriores ya conocerás a esta, que parece un pequeño copo de nieve. Esta plantita bajo la sombra tiene un color verde a su lado, y cuando le da el sol directo cambia a un color rojizo. A esta plantita se le conoce como lenteja de agua, por su similitud a esta, pero no es lenteja de agua, ya que la lenteja de agua es más pequeña, y no tiene sus puntitos negros en sus hojitas. Desde mi punto de vista, esta es mi favorita, ya que es una de las más difíciles de conseguir, y se los juro amigos, alguna vez había soñado que la conseguía, y por fin se me hizo. Esta planta es considerada la planta más pequeña del mundo, y también tiene la flor más pequeña del mundo, y es tan difícil de conseguir, ya que es considerada una plaga, junto con las anteriores. Pero a diferencia de las anteriores, esta más, por su pequeño tamaño, ya que es muy difícil de retirar de los lagos o lagunas. Y esta la tengo aquí porque quiero reproducirla. Ahorita lo que procede es esperar a que el sol llegue a las plantitas, para poder mostrárselas mejor. La planta más pequeña de las plantas, para poder mostrárselas mejor. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video